La fama trae cosas positivas y cosas negativas. El reconocimiento de la gente en la calle, dar autógrafos, tomarse fotografías con ellos, debe ser abrumador, supongo. Pero alimenta el ego y genera satisfacción para las celebridades. Sin embargo, los famosos son un blanco perfecto para las noticias falsas. ¿Quién no ha visto El Chavo del Ocho? Hoy en día lo siguen transmitiendo, aunque la mayoría de su elenco ya murió. Sin embargo, esta semana los fans de esta serie, que tuvo 290 capítulos al aire, lamentaron la muerte de Carlos Villagrán, más conocido como Kiko. La noticia fue publicada por un medio de comunicación mexicano a través de esta tarjeta y difundida rápidamente por Twitter. Para tranquilidad de los seguidores del personaje, esta noticia resultó completamente falsa. Carlos Villagrán sigue vivo, actualmente está en Brasil, y aunque ya no actúa como Kiko, sigue ejerciendo su papel de actor. Otra víctima de las fake news fue Lina Tejero, quien publicó en Instagram una historia donde se ve a su perrito volando, amarrado a unos globos de helio. De inmediato, un medio colombiano sacó un artículo acusando a Lina Tejero de maltrato animal, situación que obligó a la actriz a aclarar que Romeo, como se llama su mascota, estaba siendo elevado por otra persona, y que era ilógico que ocho globos de helio puedan levantar un animalito de dos kilos. El director del medio tuvo que salir a disculparse con Lina a través de Twitter. Amigos de los medios, hay que ser mucho más rigurosos a la hora de publicar. Soy Felipe Castilblanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar, no duden en escribirme a arroba pipecastilblanco en Twitter o Instagram. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia o una imagen, mastique. Ojalá después de ver el Chavo del Ocho. Chao. Chao.